Aplicar un mayor número de pruebas, ¿se puede reducir los contagios de COVID-19? Tenemos por ahí el caso de Corea, pero ¿qué dicen los especialistas, Jorge? Así es, para reducir el número de contagios en la primera fase, en las fases de importación y en la segunda fase al inicio, podemos aplicar una gran cantidad de pruebas que nos permite rastrear todos los contactos y en ese caso poder aislarlos y contener de alguna manera los contagios hacia una población muy limitada. Perfecto, ahí lo tienen. Entonces, se puede en una primera fase. Hoy que estamos en México, por ejemplo, en la fase 2, ¿qué aconsejarías al gobierno, Jorge? Bueno, en la fase 2, definitivamente al inicio solamente se puede aplicar una cantidad limitada de pruebas. Recordemos que los insumos para realizar las pruebas y la cantidad de laboratorios que en México tienen la capacidad y la técnica estandarizada para poder llevar a cabo estas pruebas son limitadas. Entonces, a partir de la fase 2 al intermedio y ya para finalizar la fase 2 y entrar a la fase 3, solamente se podrán hacer las pruebas y priorizarlas a los grupos de alto riesgo, que son aquellos mayores de 50 años, 60 años, aquellos que tienen alguna enfermedad preexistente y que pueden llegar a cursar con enfermedad grave o con signos y síntomas de dificultad respiratoria. Perfecto, pues ahí lo tiene usted. Es mito esto de que mayor cantidad de pruebas se puedan reducir los contagios. Esto, por supuesto, en las fases ya más complicadas como las que vamos a entrar posiblemente en nuestro país. Vámonos con otro que nos han hecho en las redes sociales. ¿El COVID-19 se puede transmitir a través de los billetes? Jorge, ¿qué dices? Bueno, todavía nos hacen falta muchas pruebas, muchos estudios científicos que nos puedan ayudar a saber cuánto es la supervivencia del virus en un billete. Sabemos que en el cartón dura alrededor de 24 horas el virus y puede ser contagioso. Sabemos que en otras superficies como el acero inoxidable o el plástico puede llegar a durar hasta 72 horas. Y sabemos que en el cobre, por ejemplo, que es con el que están hechos una gran cantidad de monedas, puede llegar a durar hasta 8 horas. Pero en los billetes todavía desconocemos cuánto es el tiempo que va a estar y permanecer el virus activo y que puede tener la capacidad de contagio. Bueno, interesante esto que comentas sobre las monedas, que puede estar hasta 8 horas. Por eso es importante que usted se lave las manos frecuentemente, por lo menos cada dos horas, con la intención de reducir la posibilidad de contagio. Si les parece, vamos con el mito 3. Tomar agua caliente cada 15 minutos o cada determinado periodo reduce el riesgo de contagio. Jorge, ¿qué dices? Tomar agua caliente cada determinado tiempo no reduce el riesgo de contagio, como lo es el hecho de estar en una temporada de frío y después pasar a la primavera o al verano. Bueno, recordemos que el virus es completamente infeccioso y capaz de contagiar después o antes de haber tomado agua caliente. Eso no es verdad, eso es un mito. Nos podemos contagiar de la misma manera. Bueno, usted tome agua normal, como siempre. Lo que recomiendan los especialistas. Esto, pues, obviamente para tener una condición de salud óptima. Jorge, hasta aquí los mitos y realidades. Y a usted que nos está viendo, ya sabe, escríbanos en todas las redes sociales. Nos encuentra como arroba meganoticias.tvc, también a través del WhatsApp. El teléfono 55 54 19 62 21. Tenemos más preguntas para ti, Jorge. Ok. Sí, Jorge, te quiero preguntar. Se ha hablado mucho de la decisión entre Estados Unidos de implementar una serie de medicamentos para combatir el coronavirus. Una guerra básicamente con China para ver quién desarrolla primero la vacuna y el método para curar a los pacientes de coronavirus. ¿Qué tanta certeza podemos tener los seres humanos cuando vemos esta guerra entre estas dos potencias económicas y, por supuesto, sanitarias? Y se empieza a hablar de que van a probar medicamentos en los humanos. Recordemos que para que la humanidad pueda tener un medicamento seguro y efectivo deben de pasar varias fases. Entonces, la guerra entre Estados Unidos y Chino, en efecto, es latente, está presente, pero es para detectar algunas sustancias activas que pudieran llegar a tener un potencial antiviral. Entonces, más o menos el tiempo estimado para poder iniciar las fases, detectar primero las sustancias o los candidatos ideales y después desarrollar las fases de investigación sobre seguridad, biodisponibilidad en nuestro cuerpo y efectividad antiviral, duran alrededor de 18 meses mínimo. Entonces, este tipo de medicinas que se están anunciando a nivel científico y que están llegando a permear este tipo de información hacia el público en general, lo deben de tomar con mucha precaución, ya que hasta que no se cumplan todas las etapas, o sea, esto quiere decir 18 meses o más, no vamos a poder recetar nosotros como médicos este tipo de medicamentos o sustancias porque pudieran llegar a ser más dañinas o pudieran llegar a causar la muerte, en algunos casos más de lo que pudieran llegar a curar. Te agradezco, Jorge Baruch, jefe de la clínica del Viajero de la UNAM, por estar con nosotros en Meganoticias TVC. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.